Bueno amigos, ¿cómo estamos? Nuevamente el tío Google Vlogs aquí saludándolos. Y este día estoy grabándoles porque algo está pasando con mi canal, amigos. Es como ya saben que tengo ese copyright. Ahorita que lo tengo que levantar, ya traté varios meses. Bueno, ya tengo casi básicamente un año. Tratando de desbloquearlo, así que vamos a intentarlo nuevamente. Solo que en esta ocasión voy a tener que hacer algo un poquito drástico. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues ahorita les voy a explicar. Necesito que vean ustedes. Miren, les voy a mostrar mi computadora para que vean. Lo que tengo que hacer es empezar a borrar videos. Eso es lo que me pidieron acá, ¿ok? Me quedé como, what the fuck. ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? Así que vamos a empezar desde el 2000 aquí. 2006. No lo agarren, no se puede. Ok, ahí estamos. Septiembre 30, 2006. Ok, este tiene 4,000 vistas y así sucesivamente. 3,000 vistas. O sea, mi canal siempre ha sido un canal chico porque yo no lo he trabajado. Así nunca me metí en esto. Yo andaba en otras ondas en aquellos tiempos. Como ustedes pueden ver, aquí les voy a mostrar este videíto rapidito. Este es Mencachimbo. Se llama cuando yo andaba de rapero en aquellos tiempos, ¿verdad? O sea, básicamente, ahí está, amigo. Yo era rapero en el tiempo de los raperos salvadores y en aquel tiempo de los 2005 andábamos ahí haciendo todo eso, ¿verdad? Así que todo esto se va a tener que borrar. ¿Por qué? Pues porque Mr. YouTube dice que no quiere contenido rehusado o copyright. Así que yo voy a borrar todo. ¡Dime lo que esperas! ¡Dime lo que esperas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mencachimbo, si tienes. ¡Ja, ja! Mencachimbo. Bueno. Memorias, amigos. Así que, ahí está. Tengo que borrar todos esos videos. ¿Por qué? Regresamos a lo mismo. Porque YouTube dice que tengo contenido que tiene copyright. Y como ellos no especifican exactamente qué es lo que se tiene que borrar, me va a tocar borrar todo, amigos. Así que vamos a empezar a hacer eso. Todos mis videos del 2005 los vamos a borrar. Así que, ni modo. Vamos a empezar fresco nuevamente. Porque no quiero empezar un nuevo canal y de repente me vuelva a pasar lo mismo. Así que se me hace más fácil nomás borrar estos videos. Pero sí, los voy a guardar ahí en el baúl de recuerdos. Y ya no van a estar disponibles acá en este canal. Así que, amigos, si ustedes me quieren apoyar. Porque se me van a bajar las vistas, ¿ok? Así que necesito que me echen la mano y que empiecen a darle ahí, a darle like a los videos y a los que yo subo, ¿verdad? Y empezarlos a promover. Y darle share y compartir y toda la cosa, ¿verdad? Así que, miren, tengo ese que está acá. Y algo que, miren, es que son como, ya borré, ya borré como 50. Ahorita todavía me faltan como 100 más todavía. No, hombre. Y pues sí, tengo varios. Mira, como este que tengo acá, que esta es mi canción. Se llama... Ese que dice Hip Hop. Hip Hop Karaoke. Esa es mi canción. Ese lleva... Está bonito. Ese lleva 112 mil. O sea, como les repito, yo nunca fui a un canal grande, ¿verdad? Y este nunca le metí duro a esto de YouTube. Lo hubiera hecho porque yo no sabía que hasta podía hacer una carrera con esto. La verdad que hay muchos, ¿verdad? Que se quedaron. Ah, y luego este ya mayo 18 del 2021, miren, empecé a poner este video. Es así de mis canciones. Unas que les dediqué al presidente de la república, Nayib Bukele. Miren esta cuánto lleva. 349 mil, dice ahí. Casi los 350 mil. Pues sí, este... Ahí, este, muchos de estos videos me empezaron a pagar. Pero de repente fue cuando ya me cayó la copyright. Y ni modo. Ni modo. Yo creo que por esos mismos videos así fue que me... Me empezaron a... Me tildaron ahí, ¿cómo se dice? Me... Me pusieron en su lista negra, ¿verdad? Así que lo único que voy a dejar van a ser todos estos videos de reacciones que tengo acá. Los blogsitos que me eché ahí, ¿verdad? Unos blogs que empecé a hacer porque este... Alguien me lo recomendó ahí de que es bueno hacer blogs para que te empiecen a desbloquear el canal. Así que tengo como unos... Más de... Más de 60 videos que voy a tener que borrar. Más de 60 videos que voy a tener que borrar. Sí, hombre. Pues ahí está, amigos. Este... No más eso les quería decir. Y pues este... A ver si me echan la mano. A seguir dándole likes a los... A los videos. Y pues este... Miren, acá tenemos esto que tengo por acá. Este es el nuevo... El nuevo video. El nuevo. Ya parezco el nuevo. Este es el nuevo que tengo ahí con... Rosalba. Miren, pupusas de verdolaga. Dice por ahí. Así que, amigos, en serio. A ver si me alivianan entonces, hombre. Y este... Échenme la mano ahí, compas. Ahí nos guachamos entonces. Y... Pendientes.